En este segundo vuelo nos encontramos con bastante tránsito, harto viento y a ratos comunicaciones saturadas entre aviones de diferentes performance. Chacabuco es un aeródromo con mucho tránsito y es responsabilidad de todos operar de la forma más eficiente y segura posible para no comprometer la seguridad de los demás. Un aviador siempre está aprendiendo y la aviación es para compartirla, es por eso que no debes olvidar ver antes de volar. Con y freno. Bien, aquí estamos en nuestro segundo vuelo en el J3. J3. Alfali Maquilo, Chacabuco, terrestre, buen vuelo. Gracias, gracias. Bien, estamos en prueba de motor. Para el tráfico de Chacabuco, el alcalde tiene que llegar a vista de 1. Before take off, entonces tenemos seatbelt, está chequeado. Fuel, la top valve está en on. Primer in chequeado, está adentro, asegurado, el alcalde está adentro. Acelerador todo atrás, tenemos magneto izquierdo, ambos, derecho, ambos, bien. Aire caliente, respecto, presión y temperatura. correcto en copines de aborto bien entonces este es nuestro segundo vuelo a bordo del alfa lima kilo tenemos mil metros de vista la mitad de pista en los angares del club en caso cualquier situación pinchazo pérdida de potencia perros vistas vamos a rehusar nuestro despegue caso un poquito de pérdida de control siempre va a ser mejor tener full potencia vamos a tener más control en nuestros pedales por lo tanto siempre full potencia tenemos un poquito de viento este viento está direccionado aproximadamente 5 10 nudos en emergencia en el despegue con pista remanente vamos a llevar velocidad de planeo todo el mando atrás y vamos a aterrizar en tres puntos controlamos luego con carrusel o pedales en el aire sin pista remanente tenemos un potrero a la derecha posterior a eso en el aire alfa lima kilo alfa y aquí el rey me confirma posición final ingresando hacia izquierda pista agudo alfa lima kilo entonces ingresando a posición y despegue inmediato pista 2 1 por el tránsito de esta coca alfa lima kilo próximo intercarrera de despegue inmediato pista 2 1 alfa lima kilo solemos final para pista del cono, pero se pide que se venga 4RM, voy a instruir la pista del cono, se pide que se venga Tránsito de Chacabuco al Palimáquilo recién despegado de pista 2.1 en ascenso para mantener tránsito derecho pista 2.1 Tránsito de Chacabuco al Palimáquilo iniciando piraje por derecha para ingresar a tramo con el viento derecho pista 2.1 Presión y RPM están perfectas, todo en orden Tránsito de Chacabuco al Palimáquilo próximo a ingresar a final corto pista 2.1 para toque F ¿Va en circuito izquierdo o derecho? Circuito derecho, perdón, al Palimáquilo próximo a ingresar a final pista 2.1 Me di cuenta que estaba volando tenso, era mi segundo vuelo solo en el J3 Súmenle el viento, otros 5 tránsitos en circuito, a ratos todos hablando al mismo tiempo Y tu mente pensando en hacer un buen aterrizaje en ruedas Lo pude corregir y me solté un poco Lo que no corregí bien fueron las comunicaciones, seguí cometiendo horrores También me costó mantener el centro de vista y lo van a notar durante el video El Papa Renuevo es rey, estamos con el viento de izquierdo para pista 2.1, toque y despegue El circuito derecho ahora, señor Perdón, sacó el tomado El Papa Caligüile próximo a ingresar a final derecha, voy como número 1 o número 2, detrás del tráfico está tocando ahora Pero el tráfico es izquierdo o derecha, puede ser cualquier de los dos El Papa Caligüile, pase derecha, pista 1 El Papa Caligüile, pase derecha, pista 1 El Papa Caligüile, en final pista 1, para aterrizaje completo Tránsito de Chacabuco, Alfa Limaquilo recién despegado de pista 2.1, en ascenso para posterior viraje por derecha Tramo con el viento derecho, pista 2.1 Alfa Limaquilo, ingresando a tramo con el... perdón, pase derecha, pista 2.1, para Nuevo Tokyo Bay Alfa Limaquilo, final pista 2.1, para nuevo toque de despegue Alfa Limaquilo, final pista 2.1, para nuevo toque de despegue El Papa Romero, extrema con el viento izquierdo, para pista 2.1, la victoria Alfa Limaquilo, final pista 2.1, la victoria El Papa Caligüile, iniciando pista 1 y manteniendo Tránsito de Chacabuco, Alfa Limaquilo recién despegado de pista 2.1, iniciaré viraje por derecha para darle el paso al... Tránsito de Chacabuco, Alfa Limaquilo recién despegado de pista 2.1, iniciaré viraje por derecha para darle el paso al... La aeronave que viene detrás mío Los tránsitos en Chacabuco son diversos, aviones lentos como el J3, que asciende a 55 millas por hora Y otros como un Beachcrest Bonanza con velocidades de 90 nudos o superior, luego del despegue Incluso vi motores y helicópteros Por lo tanto, supe que el Bonanza que notificaba que despegaba detrás mío, me pasaría y yo aún no pasaba el umbral de la pista 03 Así que decidí tomar acción e iniciar un viraje por la derecha inmediatamente Pista asegurada, aire caliente dentro Alfa Limaquilo final, pista 2.1, aterrizaje completo Tránsito de Chacabuco, Papayco y Enfom Tierra con el viento izquierdo para 2.1 Siempre que estemos próximos a un aeródromo o en circuito Debemos mantener cabina estéril y prestar máxima atención a los distintos tránsitos Puede haber alumnos pilotos haciendo vuelos solos, exámenes de vuelo, prácticas de emergencia O situaciones que lleven al piloto al mando a la distracción Evitar el uso del celular Es por eso que debemos estar alertas para minimizar al máximo los riesgos de esta actividad Debido a que la forma en que operemos también puede conducir a que el resto cometa errores indeseados Lo que podría producir incidentes o accidentes Finalmente, hago un llamado a que tomemos la actividad con responsabilidad Es responsabilidad de todos dejar los espacios y ser lo más conscientes posible con los otros tránsitos Adicionalmente, debemos ser lo más eficientes posibles en las comunicaciones Justos y precisos Y evitar corregir o increpar por largo rato en frecuencia Ya que distrae y satura las comunicaciones Es en estas oportunidades donde saco el máximo provecho de los videos Las diferentes tomas me ayudan a detectar los errores y a mejorar como piloto en el próximo vuelo Incluso a plantear temas como el de este video Siempre se puede aprender algo nuevo y siempre se puede mejorar en cada vuelo Ese es el verdadero propósito y sentido de la aviación Y como estuvieron esos aterrizajes Nuestro segundo vuelo en el Alfa Lima Kilo Hoy hoy día siguió bastante viento Yo estuve unos 5 a 10 nudos Pero bien direccionados Pudimos probar el motor Está dando las RPM correspondientes 2300 RPM Perfecto Y lo más importante que practicamos es aterrizaje en ruedas El segundo estuvo muy muy bueno Y el último fue en 3 puntos Afortunadamente el viento estuvo direccionado, estable Y nos permitió tener un buen control del avión afortunadamente en 3 puntos Así que espero les haya gustado este video Fue bastante corto pero muy entretenido Bastante tránsito también en el sector Y tampoco nos ponemos el J3 Esta nueva misión, este nuevo desafío No olvides suscribirte, darle like Y nos vemos en el próximo video de VR Antes de volar